Múltiples ampliaciones para no caer en mora en el tema del pago del control vehicular es una forma de apoyar. O sea, sí existe una gran demanda en el pago y entonces vamos nosotros a irnos dos meses más para que los propietarios de vehículos puedan ponerse al corriente de sus adeudos. Créame que son derechos, importes de derechos no impuestos que el gobierno utiliza bien.